...ver a los hermanos congregados en la unidad. Y decía después, ahora, en esas palabras anteriores a esta intervención mía, decía que desde el año pasado, en el Congreso o en el Consejo Nacional de la Renovación, pensaron que era importante reflexionar en el tema constructores de la unidad. Esas son dos ideas que voy a tener, donde hay caridad y amor, allí está Dios. Como usaba la estrofa siguiente, nos ha congregado en la unidad el amor de Cristo. De manera, mis hermanos, que quiero invitarlos en este momento de la tarde, a qué pensemos todos en ese llamamiento a la unión, en ese llamamiento a la comunión, en ese llamamiento al amor que nos hace el Señor Jesús. Me daba la impresión que Rubén decía ahora que había de pronto disfrutados, es curioso que entre las personas humanas haya dificultades. Pero bueno, supongamos que aquí se presentan algunas dificultades, entonces, que sea la luz de Cristo, que sea el amor de Cristo, que sea el mandamiento de Cristo el que nos ayude a buscar una respuesta. Constructores de la unidad. ¿Y qué es la unidad? ¿Qué es la unidad? Bueno, yo podría decirles con una primera definición, que la unidad en la iglesia es un sueño de Jesús. Jesús soñó para nosotros la unidad. Jesús se imaginó a todos sus seguidores unidos como hermanos. ¿Por qué podemos decir eso? Que Jesús soñó la unidad. Recuerden, esa es la primera, la primera consecuencia, la primera idea que quisiera dejarles. Tenemos que construir la unidad porque fue un sueño de Jesús. Ojalá que nosotros no le convirtamos ese sueño a Jesús en una pesadilla. Sino que realmente sea un sueño y agradable. Que Él despierte allá en el cielo y diga, Papá, Padre de Dios, soñé con que todos mis seguidores eran unidos como hermanos. Y que a mí quería ver a los hermanos unidos. Pues les voy a recordar algunos textos, sobre todo del Evangelio de San Juan. Es para aprendernos, es para leernos, es para pensarnos, es para meditar en ellos, es para tratar de vivirlos. Ustedes los tienen ahí. A ver quiénes se comprometen esta tarde en leer. No se lo puede decir y ustedes me van a contar después, alzando la mano, quiénes se comprometen a leer. Antes de irse pasado mañana, quiénes se comprometen a leer esos pasajes. El primer texto que les voy a recordar está, todos estos que voy a recordar en el primer momento son de San Juan. De manera que es fácil cuidarlos. Primero está en el capítulo 10. Y en el capítulo 10, Jesús nos dice que él es un buen pastor. Que él va llevando sus ovejas, las saca del abrisco, las conoce por su nombre, la guía, toda esa mentalidad, todas esas figuras que ustedes conocen del buen pastor, que lleva sus ovejas a la agua clara, que las lleva a la hierba verde, bueno, que las defiende, etc. Pero dice estas palabras, tengo unas ovejas que no son de este rebaño. Y es necesario que yo las compre, que yo las reúne y que sean un solo rebaño, con un solo pastor. ¿Se aprecia que eso necesita? ¿Quién? Un solo rebaño, con un solo pastor. De manera que, allá en el corazón de cada uno de ustedes, pensando en el Señor Jesús, imaginándose a Jesús como un buen pastor, le vamos a decir, no, pero tú querías que todos tus seguidores fueran un solo rebaño. Y cuando Jesús hablaba, cuando hablaba de otro rebaño, pues posiblemente estaba pensando un gran rebaño, todos los del pueblo judío, y otro rebaño, todos los que no eran judíos, ahí estábamos todos nosotros. Bueno, Él quería que nosotros fuéramos un solo rebaño, un solo pastor. De manera que comencemos construyendo la unidad, diciéndole, Jesús, yo quiero que ese sueño que tú tenías, un solo rebaño, un solo pastor, comience a realizarse. Yo no quiero estar dividiendo tu rebaño, yo no quiero estar con una vega extraviada, saliéndome del rebaño, o tal vez indicándole a otras el sendero por donde nos podemos apartar de tú. Yo no quiero ser la oveja 100, yo quiero ser la oveja, una de las ovejas 99. Hace tiempos conocí en la renovación, creo que ahora no existe, pero conocí en la renovación un grupo, y ese grupo se llamaba la oveja 100. Y era, precisamente era como para indicar que muchachos que no habían estado nunca con el Señor, que personas que habían estado bailadas, bueno, todo eso que puede suceder en la vida cuando comenzamos a caminar en caminos torcidos, bueno, eso era la oveja 100. ¿Ustedes realmente han estado alguna vez? ¿Se han sentido ustedes alguna vez oveja número 100? Sí. Así es, yo no quería ir a ver en semejante compañía, pero yo quería ir a ustedes desde las 99 buenas. No, no. Antes no, no. Ampe, ampe. Ahora se podrían ovejas. Déjenme dar café. Entonces, oveja 100. Oiga, carita, porque el Señor, si he sido la oveja 100, si he sido la oveja que se extrañó, búscame, señores, encuentras en las arzas del camino, tómame en tus manos, levántame, cárgame, si estoy herido, si estoy maltrecho por las arzas del camino, llévame, Señor, quisiera que me llevara a Dios. Primer sueño de Jesús, un sueño de Dios. Cuenta el Evangelio, esto es en el capítulo 10, del Evangelio de Juan, en el capítulo 11, aparece esta, ustedes recuerdan, ese capítulo 11, donde está la resurrección de Lázaro, y cuando resucitó Lázaro, mucha gente fue a felicitarlo, oye, ¿cómo te fue? ¿Cómo fue ese viaje? ¿Qué fue lo que viste? ¿Pasaste por el túnel? No, esas cosas, así, no, es que lo que dice, le venía la gracia de Jesús. Y entonces, dice, que los fariseos, los sumos sacerdotes, estaban preocupados, no sólo por Jesús, que los preocupaba siempre, sino, al ver que mucha gente, iba a preguntar, qué era lo que había pasado, y que todos se iban con él, y se reunió, el grupo de los sumos sacerdotes, ¿qué hacemos? En ese momento, el sumo sacerdote, se llamaba Caifás, ustedes recuerdan ese nombre, ese es un nombre real, ¿a quiénes han paupillado su hijo, con el nombre Caifásito, por ejemplo? Por todas maneras, Caifás, era el sonido. Y, Caifás, cuando vio que tanta gente, se veía que Jesús dijo, que ustedes no se dan cuenta, que es necesario, sacrificar a un hombre, para salvar al pueblo. Él lo decía, porque estaba pensando, bueno, si toda la gente comienza, a seguir a Jesús, a lo mejor se van a formar, un culto, y los romanos, van a decir, ¿qué pasa? Y entonces, Caifás decía, no, es preferible, que lo eliminemos, a que, tengamos un problema político. Pero, allá en el capítulo 11, en el verso 52, el evangelista, hace un comentario, cuando dice, que es necesario, que se fuera un hombre, para sacrificar a un hombre, para salvar a un pueblo, dice el evangelista, esto lo dijo, porque era sumo sacerdote, y, profetizó. De manera que eso fue una profecía, es decir, Dios, habló, por la boca, de ese sumo sacerdote, es decir, ese Caifás ahí, era, uno carismático, profeta, Dios lo utilizó, y, ¿qué dice él? Y, entonces, San Juan lo corrige, y, sí, pero no sólo, para salvar un pueblo, ¿para qué entonces? Dice, para reunir, en la unidad, a todos los hijos de Dios, que estaban dispersos, para eso murió Jesús, para reunir, en la unidad, a todos los hijos de Dios, que estaban dispersos, nosotros lo prevale, nosotros decimos muchas veces, ¿para qué murió Jesús? Para salvarnos, ¿para qué murió Jesús? Para perdonarnos los pecados, ¿para qué murió Jesús? Para abrirnos un camino al cielo, ¿qué dice, pues, San Juan ahí? Murió para, reunir, en la unidad, a todos los hijos, de Dios, que estaban dispersos, de manera que, si nosotros, hacemos lo posible, por digregar, por dividir, por separarnos, por desunir, estamos frustrando, desde ese aspecto, estamos frustrando, el objeto, de la muerte de Jesús, el murió para reunir, como va a decir, después la carta, a los Efesios, recuerdan ustedes, con el martillo, con el mazo, de la cruz, tumbó, el puro, de separación, que abrieron los pies, los hombres, como en esas casas, eran llenos de apartamenticos, ustedes ahora, por la tarde, por la noche, como decía el coordinador, van a ir a descansar, y aquí, a mí me tocó, en la habitación, 240, pero aquí debía haber, yo no sé cuántas, 300, 400, 500, 500, habitaciones, pero Jesús, lo que quería era esto, un gran salón, donde estábamos todos, tumbó, un puro, de separación, que nos dividían, que nos dividían, a los unos, de los otros, quería reunir, en la unidad, a los hijos de Dios, que estaban, eso es, en capítulo 11, el verso 52, si ustedes, pasan un poquito, más tardeos, en el evangelio de San Juan, encuentran, en el capítulo 15, hay comensal, que dice, yo soy la vida, todos ustedes, son las ramitas, los sabiendos, y si ustedes, quieren dar fruto, tienen que estar, unidos, a mí, unidos, porque, un salmien, si, no da fruto, lo cortan, y allá se seca, y lo queman, pero, unidos a mí, dan fruto, y claro, que si todos, estamos unidos a él, pues resultamos, todos unidos, unos con otros, formamos, somos parte, del mismo árbol, somos parte, de la misma, de la misma, pues después voy a decirles, usando, unas palabras de Pablo, del mismo cuerpo, pero en la misma vida, del mismo cuerpo, es decir, todos tenemos, que estar unidos, unidos a qué, al tronco, que es Jesús, de Jesús, es donde viene la sabia, la fuente de la vida, viene del tronco, pero va llegando, a cada una de las ramitas, ¿por qué somos hermanos? Porque estamos unidos a Cristo, si tú estás unido a Cristo, y tú estás unido a Cristo, y tú también, y tú también, y todos aquí estamos, unidos a Cristo, pues todos formamos, la misma vida, capítulo 15, pasan dos capítulos más lejos, el capítulo 10 y 7, en el verso 21, de 21 a 23, ese capítulo, el Evangelio de San Juan, lo coloca en labios de Jesús, en la última cena, y Jesús les ha hablado, cosas bellas, como ustedes saben, esa oración de Jesús, antes de morir, pero dice el Señor, orándole al Padre, Padre, que sean uno, como tú y yo, somos uno, que ellos también sean, perfectos, en la unidad, para que el mundo crea, perfectos en la unidad, especializados, doctorados en unidad, con un estudio importante, serio de unidad, y de vida, Padre, que sean uno, como tú y yo, somos uno, es decir, Él tiene realmente, una unidad, profunda, entre nosotros, y el ejemplo, que pone es, tan unidos, tan amorosos, tan, vueltos, en uno al otro, como Padre, como tú, mi Padre del Cielo, y yo, podríamos pensar, a ver realmente, cuando yo, hablo de mis compañeros, cuando yo, sirvo, cuando yo trabajo, etcétera, realmente, se podrá decir, que yo, hago que la gente, piense, en Jesús, que ama al Padre, realmente, con mis palabras, con mis actitudes, con mis ademanes, yo, realmente, estoy siendo, una imagen, de Jesús, que ama al Padre, aquí, el Padre, Gustavo, graba una imagen, de San José, hace rato, y San José, se le está cayendo, la corona, por este lado, pero de todas maneras, San, el niño Jesús, está, estirando, de los brazos, al cuello de José, y abrazado, así, debía ser Jesús, con José, pero sobre todo, con el Padre del Cielo, esto es una imagen, José, como cualquier papá, de ustedes, es para su hijo, una imagen, del Papá del Cielo, toda paternidad, viene del Padre del Cielo, y ustedes saben, ustedes los que han sido, papá o mamá, saben, que, el mejor rostro, que tiene Dios, para presentarse, ante los hombres, es el rostro de ustedes, para su hijo, la primera imagen, que un muchachito, puede ver, para comenzar, a conocer a Dios, es el rostro suyo, señora, el rostro suyo, caballero, porque Dios, es poderoso, por supuesto, y hace lo que quiere, pero Dios, por poderoso que sea, si le quiere sonreír, a un niño, lo hace a través, de la sonrisa, de la mamá, o de la sonrisa, del papá, y si le quiere dar un beso, tiene que ser, con los labios, del papá y de la mamá, y si le quiere dar, un abrazo, es a través, de los brazos, del papá y de la mamá, bueno, pues así nosotros, todos, tenemos que ser, imágenes, de ese Dios, tan unidos, con él, como Jesús, con su fe, capítulo 17, versículo 20, que sea, como tú, y yo, somos, y le voy a dar, una última cita, como para que, digamos que es acuática, que ya me está citando mucho, entonces, cuando, en el capítulo 19, se nos narra, la crucifixión, entonces, se nos cuenta, que los soldados, crucificaron a Jesús, se quitaron las vestiduras, y crucificaron a Jesús, y apenas lo crucificaron, eran cuatro soldados, dicen, oiga, y la ropa, que pues partamos de cuatro, que a cada uno, se le llega un pedacito, pero la túnica, dicen, la túnica, no tenía costuras, era tejida, quien la haría, la Virgen María, tal vez, quien sabe, quien la tejió, quien la, poció, y, era esa costura, toda, era una gran granja de tela, como un mantel, sin ninguna costura, y a muchos lados, digo, oiga, no la cortemos, la dañamos, no hay rémula, oiga, nosotros somos la vestidura de Cristo, y ni esa túnica, los soldados, se atrevieron a cortarla, y nosotros pedaceamos la iglesia, como queremos, y nosotros cortamos los grupos, y esa túnica de Cristo, es imagen de nosotros, que somos la manifestación, la túnica de Elías, recuerdan, Eliseo se envolvió en la túnica de Elías, era como el significado de Elías, del poder, de la persona, nosotros somos el sacramento de Jesús, somos la manifestación del Señor, y así como, en el Evangelio nos dicen, ni siquiera los soldados romanos, se atrevieron a romperla, que atrevieron a cortarla, como nosotros, vamos a cortar, la túnica de Elías, pues esos cinco textos, se podría de pronto, aportar alguno más, esos cinco textos, de San Juan, yo le dije que no les iba a volver a citar, pero les voy a citar otro, entonces, se puede interpretar, a la luz, del capítulo 13, y del capítulo 15, que dice, en el capítulo 13, después del lavatorio de los pies, dice Jesús, es que este es, mi mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros, y en el capítulo 15, todas las veces, lo vuelvo a repetir, le vuelvo a decir, amense los unos a los otros, el amor es el signo de la unidad, y esos son los dos señales, que Jesús dejó, para que conocieran, quienes somos discípulos de él, quienes son discípulos, amense, unos, en esto conocerán, que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros, que sean uno, para que el mundo crea, son los dos señales, que es la discípulos, ¿cómo creen el mundo? si son uno, ¿para qué se aman? para mostrar que son mis discípulos, para que el mundo crea, que son mis discípulos de Dios, ese es el mandamiento nuevo, y dice San Pablo, en la carta a los corintios, no, en la carta a los romanos, en el capítulo 13, en el capítulo 9, dicen, hay que darles un video todo, ¿verdad? en el amor, en el amor, bueno, esa es la primera enseñanza, que yo les quería dar, la primera enseñanza, ¿cuál es? sueño de Jesús, mandamiento de Jesús, tenemos que amarnos, porque la primera comunidad cristiana, nos dio el ejemplo, ellos acababan de escuchar, la palabra de Jesús, y comenzaron a vivir, de acuerdo a lo que Jesús, les había dicho, de manera que esa comunidad primera, nos dio el ejemplo, de cómo se vive el Evangelio, lo que leemos en el libro, de los hechos, de los apóstoles, no es únicamente, una pequeña historieta, de lo que pasó, en los primeros años, sino que es, lo que hizo Dios, con ellos, y lo que sigue haciendo, toda la vida, con Cristo, con la iglesia, es decir, lo que pasó ahí, es lo que tiene que seguir, pasando siempre, y qué fue lo que pasó, cuando vino el Espíritu, ese texto, ustedes lo conocen, más que de memoria, porque lo celebramos, en Pentecostés, y de la innovación carismática, pues lo hemos predicado, miles de veces, pero dice, recuerden ustedes, el capítulo 42, el capítulo 2, el capítulo 42, el capítulo 2 dice, cuando llegó el Espíritu, cuando la gente, hasta se cuclaba, cuando Pedro, comenzó a predicar, dijo, no, es que ese Jesús, Dios no permitió, que su cuerpo, se deshiciera, se corrompiera, en el sepulcro, sino, que lo levantó, y lo constituyó, en Cristo, y en el Señor, ustedes lo crucificaron, pero Dios, lo resucitó, y la gente decía, ¿qué tenemos que hacer, si cometimos, se vejan de equivocación? Y Pedro les decía, se fientan, se conviertan, se bauticen, se del Espíritu Santo, van a recibir también ustedes, la fuerza de Dios, y se convirtieron, como tres mil, recuerden que es el texto, que se llama, con tantas frecuencias, y dicen los colectivos, perseveraban, en las enseñanzas, de los apóstoles, en la relación, en la relación del mal, y, en la comunión, unos con otros, en el amor, en la fraternidad, perseveraban, es decir, no era un momentito, que hay hermano, como estás, o muy hermano, hasta luego, no, perseveraban, en la comunión, de tal manera, que, o con versos más allá, en ese mismo capítulo, segundo, dice el libro, de los leyes, tenían, una sola alma, y un solo corazón, oye, mi querido hermano, mi querida hermana, eso también, se podrá decir, de nosotros hoy, una sola alma, un solo corazón, ah, posiblemente aquí, en un encuentro de estos, ustedes todos son muy simpáticos, aquí han venido, de los leyes, a darme besos, y después me saludan, y después, no, amabilísimos, pero mañana, o pasado, o el día siguiente, cuando salgan, cuando se encuentran, unos con otros, también, también, perseveraban, bueno, dice, es un desafío, perseverar, unidos, unidos como hermanos, a ver, en algunas partes, de la renovación, tienen ese canto, no sé si aquí, lo pintona también, unidos como hermanos, no, no moverán, como una roca, no, no moverán, unidos, en inglés, no, no moverán, unidos, para siempre, unidos, tomados de la mano, hay tantos cantos, en esa línea, unidos, ah, pero es que la unión, es con Jesús, y al estar unidos, con él, unión con los hermanos, de manera que, la primera iglesia, vivió, en esa comunión, según el libro, de los hechos apostólicos, pero si quieren, para que no nos quedemos, solo, en el libro, de los hechos apostólicos, recuerden, otros textos, de la biblia, por ejemplo, que dice, la primera carta, a los corintios, en el capítulo 12, hablando de los carismas, precisamente, dice que todos nosotros, formamos como un solo cuerpo, y que cada carisma, que se le da, a uno u otro, pues, no todos tienen, el mismo carisma, sino que la iglesia, los tiene todos, y nosotros, nos complementamos, nosotros, ponemos la gracia, que cada uno recibió, la ponemos al servicio, de los demás, y Pablo, lo dice hoy, es que todos son ojos, todos son oídos, todos son manos, todos son boca, que no, 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 en el cuerpo, somos todos distintos, pues, cada parte del cuerpo, es diferente, pero uniendo todo, es como sale, el cuerpo, uniendo todo, es como sale, la iglesia, pero si el ojo dice, no, yo, semejante delicadeza, de sentimiento, toco todas las fotos, en un solo momento, no tengo ni que mandarlas, desarrollar, no tengo ni que, ni que meterlas al computador, yo la vez, las tengo todas, con colores, con matices, con, etc., yo me voy de este cuerpo, de cuerpo tan pesado, si el ojo se va, el hombre se cae, porque queda ciego, y el ojo no sirve para nada, queda ciego, y si el ojo se va, y si la mano se va, cuando nos enfermamos, de una parte del organismo, así sea la parte del pie, estamos todos preocupados, y Jesucristo preocupado con nosotros, ¿no recuerdan cuando Salvo, iba camino de Damasco, y él era hacia mediodía, se sintió, inundado de luz, y hay una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le digo, ¿y quién es usted, señor? Soy Jesús, ¿a qué usted persigue? Saulo, hubiera podido decir, ¿qué Dios, estoy persiguiéndolo a usted? No, yo voy para Damasco, voy a poner presos a unos sectores, etc., pero era la cabeza, la que protestaba, porque le estaban apoyando los pies, claro, cuando a usted le pisan un pie, la lengua dice, ¿por qué me pisan? Y le digo, ¿a usted? No, yo estoy pensando en pie, pero hay tanta unión, que lo que le hacen al uno, se lo hacen al otro, claro, es decir, yo para agradecerle, o para alabarlo, o para felicitarlo, o para pegarlo, o lo que sea, no tengo que ver en cuál parte del cuerpo, la mujer, en cualquier parte, donde golpeé, o donde alabe, o el médico, ¿sabe? Cuando usted llega a donde el médico, doctor, es que tengo tanto dolor, y que le duele, a uno le duele las buenas, a otro los pies, a otro las rodillas, a otro el cerebro, etc., bueno, todos somos tan solidarios, que cualquiera que sufre, todo sufre, San Pablo va a decir, y bueno, y quien va a desearlo, que yo no lo suba con él. Hay una solidaridad total, capítulo 12, y también, capítulo 12 de Romanos, nos va a hablar de las gracias, pero hay muchas cartas, que nos hablan de esto, por ejemplo, yo creo que ustedes, todos lo han leído, leamos, es cierto tan bello, el capítulo 4, de la carta, a los Efesios, ha comenzado, podría ser que el verso 4, es como el, ahí como el más diciente, pero, desde 1 hasta 6, en la carta, en el capítulo 4, de Efesios, donde, el autor de la carta, de los Efesios, dice, ya, pero nosotros somos, un solo bautismo, un solo Señor, un solo Dios, un solo Padre, uno solo, una sola fe, esa carta, los Efesios, es como un himno, a la unidad, de manera que, ahí está, es decir, eso yo estoy seguro, que ustedes lo han leído todos, y yo también, y no lo vivimos, por eso les dije, que este momento, era para meditar, para vivir, para experienciar, para vivir, mis queridos hermanos, somos, un grupo, que pretende ser, renovación, de la iglesia, pues, ¿quién es la iglesia? Ha sido, una comunidad de amor, entonces, insistámosle, cumplamos, dígamosle a la iglesia, de veras iglesia de Cristo, nos ha congregado, el amor de Jesús, aquí estamos, para darle el testimonio, de aquello, en lo cual creemos, tomen filipenses, dos, dos, es lo mismo, tomen colosenses, el uno, el capítulo, colosenses, el capítulo 3, sobre todo, el verso 16, pero, de antes, ¿no? comienza a decir, mira, nosotros somos, como los estudiantes, de un colegio, tenemos un uniforme, y, ¿cómo es el uniforme? Los estudiantes, de un colegio, los soldados, de un batallón, tienen un uniforme, entonces, ellos dicen, zapatos, color, tal, medias, color, tal, el pantalón, si esos muchachos, o la vestida de la mujer, tal, el saco, así, y, ahí dice la Paula, oiga, ¿cuál es nuestro uniforme? El que nos conocen, por ser cristianos, ah, dice, la paciencia, la bondad, la misericordia, y eso es lo que nos caracteriza, cuando alguien ve así, dice, ves, eres cristiano, y dice, y sobre todo, ese es el uniforme, tiene un sobre todo, y sobre todo, el amor, el amor, es el sobre todo, de manera que, a ver, así vivió la iglesia primera, según lo dicen las cartas, y vuelven ellos a insistir, en el mandamiento de Cristo, por ejemplo, la primera carta de Juan, por todas partes, oiga, pero pongamos en práctica, el mandamiento nuevo, me imagino que ustedes, tuvieron ocasión de meditarlo, hace 20 días, el jueves santo, en la ceremonia del mandato, que tal que llegara Jesús, aquí en un momento, y aparece el Señor, con una toalla, y con una, con una cuchera, con una vasila, para lavar, y con agua, ya venimos a lavar los pies, pero cada persona, que le voy a lavar los pies, es para limpiarla del pecado, que tengo, ¿quiénes le diría, el Señor, el amor? Señor, no tengo amor, o Señor, me he dejado llevarte la violencia, o me he dejado llevarte el odio, o me he dejado llevarte la venganza, o me he dejado llevarte la retagación, o me he dejado, en fin, de todo eso, ¿qué? Y es de las relaciones de uno a otro. Bueno, ahí está como la actitud que les planteé, que bueno, que pudiéramos todos nosotros, ahora decirle a Jesús, Señor, quiero que me laven los pies, pero él me dirá, oh, mire, ya usted lo le tiene el Evangelio, dice el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, versos 2, ustedes están limpios, por la palabra que Dios les ha dicho, es decir, la palabra de los padres, hay una persona que decía, oye, yo no leo la palabra de Dios, ¿por qué no la leo? Que se me olvida, porque la he leído muchas veces, y al rato me preguntó, ¿qué leyó? Fui a la iglesia, oí que la leían, me preguntan, oye, ¿qué leyeron ahí en la lectura? ¿no? Y después se me preguntan, a ver, ¿cuál fue la lectura de ahora, antes del Evangelio? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue el Evangelio? La de la publicación, de los padres y los padres. Cuando fue el Dios, vea, para que no se pierda nada. Entonces, bueno, entonces, ese de los decían, no, yo no leo, porque se me olvida todo. ¿Para qué? Entonces le dijeron, mire, te voy a mostrar una cosa. Coge ese canazo, le voy a una cesta, y yo, vaya allá al tanque, y le traiga un agua, y le traiga agua, a este canazo. Vaya, vaya, a ver el ensayo, y yo, entonces, pues, el canazo en el agua, de los acuerdos, lo claro, lo sacan, y ya está, toda la cosa que me pasa. Miren, no, no sirve, el canazo no sirve para eso. O, otra vez, otro ensayito, y verá. Segunda vez. ¿Qué le dije? Que no servía. Ah, no, otro ensayo, y verá, al fin, eso era un buen resultado. Tres, cuatro, cinco veces, para que usted se está bombando de mí. No, mire, mire el canazo. No guardó ni una gota de agua, lo ve como quedó limpio. Y Jesús, ustedes están limpios por la palabra que han escuchado. Desde que estábamos pequeñitos en la casa, el papá, la mamá, comenzaron a hablar de Dios. ¿Cuántas cosas nos habrán dicho de Dios a lo largo de la vida? A ver, si nos van a preguntar, es como cuando uno, si les digo ahora, a ver, hagan un resumen de lo que yo les dije. Vean, en cuatro líneas, ustedes producen todo. Sin embargo, es la mentalidad que les queda. Usted, yo sé que ustedes son capaces todos de decir, ¿qué es la unidad? Ese es el sueño que hizo Jesús. ¿Y cómo expresó ese sueño? Ah, pues él expresó ese sueño diciendo que quería un solo rebaño, un solo pastor. Y él expresó el sueño diciendo que iba a morir para reunir en la unidad a todos los hijos de Dios que estaban dispersos. Y él expresó el sueño diciendo que, así como las ramitas están unidas al tronco de la vida, así que el día de hoy les comierta a morir los sueños. Y él expresó ese sueño diciendo que, pidiendo el padre, que era nudo como él y el padre, son tú. Y él expresó ese sueño, dándonos una parábola viva, diciendo que la túnica no la quisieron los perros, ni siquiera los romanos. Y él expresó ese sueño diciendo que teníamos que amar por los unos a los otros, para que el mundo creyera que era un discípulo de él. Hacia los hermanos. Como la propuesta es, constructores de unidad. Eso le parece a una de las bienaventuranzas que dice, bienaventurados los artesanos de la paz. Antes decían los pacíficos, pero no, no es los que son pacíficos, son los que construyen la paz. Es alegría, bienaventuranza, bendición, para los que construyen paz, para los que son como artesanos que comienzan a trabajar. Ustedes han visto cómo trabaja un artesano, la del barro, la madera, o lo que sea, lo trabaja, como es artesano, en la industria es por miles, pero el artesano es piecita por piecita, momento a momento, golpe a golpe. Bueno, así es la paz, es con esta paladita, con esta sonrisita, con este peatón, con esta ayuda, con este servicio, con este artesano de la paz, constructores de unidad, constructores de unidad. De manera que citamos todos a Bañiles, maestro de obra, de que es el templo del Espíritu, que se llama la iglesia. Entonces, no construyamos distinto, si el arquitecto trazó un plano y está haciendo el edificio, no hagamos un rancho aparte. Entonces, primero, entonces, constructores de unidad. ¿Cómo? Yo pienso que, entonces, comencemos diciendo, con un profundo respeto a los demás. Son distintos de cada uno de nosotros, pero precisamente porque son distintos, reconozco, que aún siendo diferentes, son constructores de la paz. Entonces, tiene su manera. En un edificio, hay un obrero, que tiene que cavar los cimientos. Y si ese no cava los cimientos, después no se puede llevar el edificio. Hay otro que tiene que llevar las barillas de hierro. Otro que tiene que mezclar el cemento. Otro que tiene que trazar las líneas por donde se va a hacer después el edificio. Otro que tiene que llevar piedras, si las ponen en la base de la construcción. Otro colocará los vidrios, o colocará los ladrillos, o colocará las cuerdas de energía eléctrica, o las tuberías para el acueducto. Hay muchos, pero a cada uno hay que respetarlo. El respeto es algo importante. Y el respeto nos lleva a no envidiarle. En el mundo dicen que mueren más enfermos de envidia que de cáncer. ¿Por qué? Porque el que es la envidia, es el pesar del bien ajeno. Entonces, ¿por qué aquel tiene carisma de salvación, sino yo? ¿Por qué aquel tiene...? Así es, porque a cada uno le da algo como quiere. ¿Qué tal que todos fueran...? Muy importante, aprendí hoy en la lectura, en la misa, que lo he visto y aquí se llamaba Monseñor Carlos. ¿Qué tal que todos fueran...? Ha sido como Monseñor Carlos. Monseñor, ¿cómo está? Bien, Monseñor. ¿Y usted qué tal? Bien, Monseñor. ¿Y Monseñora? ¿Usted cómo está? Bien, Monseñor. No. No. Y los otros son padres de familia, los otros son madres de familia, los otros son sordes del toque, y los otros son diálogos, y los otros son directores, y los otros son maestros, y los otros son enfermeros, y aquí, y es el pueblo de Dios. Aunque algunas de ustedes usan dos o tres, pero de todas maneras ocupados de uno, generalmente las personas se ponen un anillo en la mano derecha. Algunos se ponen dos o tres, pero uno. ¿Qué tal que los otros diecinueve de Dios estuvieran diciendo, ¿sabes por qué no me lo hicieron tan bien? Con un anillo se siente otro auto de un verbo. Con un anillo se expresa el amor, el compromiso, lo que sea con otras personas. Y si quieren dos, estrellas, depende de ustedes, de la abundancia, pero, ¿qué tal que todos los pierden los dedos de los que dieran, y nosotros qué? Bueno, entonces, respeto. Entonces, primero, primero, es decir, estoy hablando de los reconocimientos de los otros, respeto a los demás. tercero, pongan lo que Dios les dio a ustedes al servicio, eso es ser carismático. darse cuenta de la bendición que Dios les dio a ustedes y pongan, trabajenla para que todos se beneficien de eso. todos. Y háganlo, ese servicio que usted va a prestar, háganlo con mucho amor, háganlo con mucho amor. Y ese es el amor, prestando el servicio, respetando lo del otro, reconociendo lo que el otro tiene, no tratando de envidiarlo, sino poniendo lo que Dios nos dio al servicio de los demás, eso es lo que hace la unidad en la iglesia. La presencia carismática y actuadora del Espíritu de Dios que nos emplea a cada uno de nosotros para el servicio de los demás. Amén. Amén. Y dame a Dios que nos ayude a hacer eso con ámbito de su presencia. Gracias. ¡Gracias! ¡Viva Cristo! ¡Viva Cristo! ¡Viva Cristo! ¡Viva Cristo! ¡Viva Cristo! Los que oran en el Espíritu lo empiecen a orar en el Espíritu porque Dios no necesita una hora de oración para darnos un pentecostés. En unos minutos puede hacer pentecostés entre nosotros. Oren en el Espíritu. Los que oren en el entendimiento oren en el entendimiento. Amén. ¡Gracias! 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 En el Espíritu Pluye el poder de Dios fluye el nuevo pentecostés en nuestras cárceles desde nuestros dolores fluye Espíritu de Dios como en tiempo activo hazlo ahora tú que estás vivo tú que estás vigente tú que estás lleno de poder como siempre Gloria, gloria, bendito eres tú, que buena es tu palabra, que bueno es alabarte y no tener que pedirte nada, porque tú eres mi padre, sabes lo que yo necesito. No pierdo tiempo en pedir, invierno tiempo en alabar, bendito seas, gloria, osana tu nombre rey maravilloso, digno de ser exaltado, cantamos loores para ti, para bienes en tu presencia. Gracias por los responsables, por los líderes, por los coordinadores, por los que hacen parte de las estructuras, gracias por las estructuras, pero gracias porque son para que tu gracia fluya, hasta los que no vemos, bendito seas. Gracias porque nos haces testigos, para los otros que están en la cárcel, que nos ven y nos escuchan, gracias porque les das libertad, porque donde estás tú espíritu, aquí hay libertad, aleluya, bendito seas. Gracias por la iglesia católica, gracias porque somos católicos, gracias por los sacramentos, gracias por el magisterio, por la tradición, gracias por la Virgen María, gracias por la Virgen María, Señor de gloria, gracias por ella, la gran carismática, la gran misionera, la gran evangelizadora, la gran testiga, la que va hasta la cruz, nuestra señora del aposento alto, la de Pentecostés, gracias Señor de la vida, gracias por tu amor, y gracias por esta noche, a ti toda la gloria y la alabanza, por los siglos de los siglos. Te invito a que abrace a la persona que tiene a su lado y dígale, yo soy tu Pablo, tú no estás solo, dígale, tú eres mis ilas. Gracias por ver el video.